Acompañado de madres de las escuelas elementales Las Mercedes y Bolívar Pagán, ubicadas en San Juan, el representante Luis Raúl Torres envió una misiva a la Secretaría de Educación para que las mismas no sean cerradas o de lo contrario entrar en un proceso de negociación con el municipio de San Juan. Esta escuela además de ser una de excelencia académica, recoge estudiantes que vienen de escuelas que ya habían sido cerradas, Las Mercedes, de la escuelita Bellavista en Atorrey que estaba en la avenida Ponce de León, de allá desplazaron los estudiantes, los mandaron a esta escuela Las Mercedes y ahora ellos dicen, primero los mandaron a la Gustavo Baker en Quintana, de allí empezaron a recibir discrimen por parte de la gente que ya estaba allí, la Gustavo y tuvieron que emigrar a la escuela Las Mercedes y ahora por tercera vez los van a desplazar nuevamente. Una de las escuelas tiene un registro de estudiantes de más de 170 y otras más de 200, una de las cuales sirve como centro de refugio. Hay unos programas de enfermería para darle ayuda a nuestros estudiantes, un grupo de enfermeros de la comunidad de recinto de ciencias médicas, con el doctor Emanuel Díaz, que van y dan talleres, van y dan orientación a nuestros estudiantes. Y es algo que nos preocupa porque ya anunciando el cierre de nuestra escuela, ya sabemos que si la escuela está en lista de cierre, esos programas los retirarían de nuestra escuela. En San Juan está previsto cerrar unas 27 escuelas. Y lo que está pidiendo la alcaldesa, una reunión con la doctora que leer para dialogar sobre las 27 escuelas y ver cuántas el municipio pueda absorber en una alianza con el Departamento de Educación para mantenerlas abiertas. ¿De consulta? Que te digan ellas si las consultaron. No, no, nosotros no lo haciéramos por la prensa. Nunca, nunca, ni los directores. Las propias directoras de la escuela me han dicho a mí que nunca los consultaron.